Si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te mal estaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te mal estaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te mal estaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Porque sin vos no he de saber vivir No te pido más que eso, que no me dejes sucumir Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos Que si me falta la luz, mirar que mi sol será vivida una cruz Tanta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya vencida, sangrando por mi herida, me dejara morir Y en la cruz de mis anhelos, llena de bruma mi alma Moriré el azul del cielo, sobre mi desvelo, un viento de parir No quiero nada, nada más de la mentira de tu amor como limón ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi descensión? No, no te vayas, te lo ruego, no destrozas mi corazón Si no lo haces por amor, haceslo por tu pasión Pero por Dios, no, no me dejes Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón Jamás te molestaré si hay una sombra a tus pies tirada en algún rincón